Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, muy buenos días, presidente municipal, compañeros de gabinete, medios de comunicación, buenos días. A continuación vamos a presentar la situación de seguridad pública aquí en el estado de Jalisco. Recordemos que Jalisco tiene 125 municipios, desde luego ocupa el cuarto lugar en lo que se refiere a extensión territorial. Aquí podemos ver los municipios más poblados del estado. A continuación vamos a ver los 10 delitos con mayor incidencia delictiva en el estado. Aquí debemos de tomar en cuenta que este estado es el tercer lugar en lo que se refiere a población. De los 10 estados vamos a ver uno por uno en lo que se refiere a robo de transeunte, por favor. Lo que podemos ver aquí que ocupa el tercer lugar a nivel nacional y es un delito que está yendo a la baja, más o menos en un 11.5 por ciento. En lo que se refiere a robo de vehículos ocupa un tercer lugar. Aquí si vemos, si lo comparamos con junio del 20, vemos una tendencia muy ligera a la alta. En lo que se refiere a robo de negocios, en junio del 2021 existieron 635 casos y desde luego ocupa el cuarto lugar con la media nacional y es un delito que está yendo a la baja aquí en el estado. En lo que se refiere a extorsiones, ocupa el octavo lugar a nivel nacional. Es un delito que también está yendo a la baja, se tiene más o menos un estimado de 36.5 por ciento a la baja. En lo que se refiere a robo de transportistas, ocupa el octavo lugar. En junio de este año han existido 31 casos y también tiene una tendencia ligera a la alta. En lo que se refiere a feminicidio, ocupa el onceavo lugar, hay seis casos y también es una pequeña tendencia a la baja. En lo que se refiere a homicidios dolosos, ocupa el doceavo lugar. En junio del 21, 145 casos, también con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo a casa habitación, ocupa el treceavo lugar. En junio del 21, existieron 305 casos y un aproximado de 28.1 por ciento a la baja. En lo que se refiere a narcomenudeo, ocupa el veinticuatroavo lugar a nivel nacional. En este mes de junio de este año, 28 casos, también tiene una tendencia a la baja. En lo que se refiere a secuestros, ocupa el veintinueavo lugar a nivel nacional, pero sí también aquí lo que podemos ver es que tiene una tendencia a la alta. En lo que se refiere a homicidio doloso por entidad federativa, en esta presente administración y al mes de junio, ocupa un quinto lugar respecto a la media nacional. Y en lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100 mil habitantes en la presente administración al mes de junio de este año, ocupa el doceavo lugar con respecto a la media nacional, o sea que está abajo de la media nacional. En lo que se refiere a municipios con mayor incidencia delictiva, aquí los podemos ver cuáles son los municipios con mayor incidencia delictiva en el estado. La que sigue, por favor. La fuerza de seguridad en el estado. Las fuerzas de seguridad en el estado tienen un total de 20 mil 724 elementos distribuidos en estos lugares como se ven aquí a continuación. La que sigue, por favor. Continuando con las fuerzas de seguridad, aquí en el estado la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un total de cinco mil 953, cinco mil 60 operativos. La Secretaría de Marina, 557 con 231 efectivos operativos. La Guardia Nacional, seis mil 155, dos mil 862 operativos. La Policía Estatal, siete mil 368 con seis mil 883 operativos. La Policía Municipal, doce mil 906, once mil 842 operativos. La Guardia Nacional está dividida aquí como la ven ahorita en todo el estado. A continuación vamos a ver dónde están. La Guardia Nacional, la que sigue, por favor. La Guardia Nacional tiene 30 cuarteles ya terminados, 10 que están en proyectos entre el 2022 y el 2023. Distribuidos aquí como lo ven a continuación. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aseguramientos aquí en el estado, los numerarios aquí los podemos ver, los plantillos de marihuana, las hectáreas, igualmente amapola, hectáreas, los kilogramos, etcétera, etcétera, armamentos, vehículos, laboratorios aquí en todo el área, armas, cartuchos, etcétera. Todo lo que aquí se ha decomisado en el estado. La que sigue, por favor, beneficios de programas sociales. Aquí en el estado existen 14 programas sociales, en las cuales el beneficiario es un millón 395 mil 235 personas, un monto anual. Este año van 27 mil 718 millones de pesos. En lo que se refiere al banco de bienestar, concluidos 22 en ejecución 3, pendientes por iniciarse su construcción 101 bancos de bienestar aquí en el estado. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan marina, al plan de N3 y al plan de la Guardia Nacional, en lo que va aquí del año, se han atendido 134 eventos de auxilio a la población civil en el estado. Predomina desde luego los incendios forestales y urbanos, así como fenómenos meteorológicos y accidentes. Se están empleando alrededor de 3 mil 597 efectivos, 334 vehículos y nueve embarcaciones. En lo que se refiere al plan marina, plan de N3 y plan de la Guardia Nacional respecto al COVID-19, en lo que se refiere a vacunación, aquí en el estado se han aplicado 3 millones 992 mil 428 vacunas. Aquí podemos, la que sigue, por favor, podemos ver las diferentes vacunas que se han aplicado aquí en el estado. Repito, con un total de 3 millones 992 mil 428 vacunas aplicadas. Y por último, en lo que se refiere, la que sigue, por favor, en lo que se refiere a búsqueda y rescate aquí en el estado, se cuenta con una estación de búsqueda y rescate, en donde se han realizado 18 operaciones, se han rescatado nueve personas y evacuaciones médicas se han llevado a cabo una sola. La Secretaría de la Defensa Nacional también tiene un subcentro regional de búsqueda y rescate, en donde se han llevado a cabo 14 elementos y personal asistidas o rescatadas 33 personas. Es todo lo que podemos referirnos a lo que se refiere a la situación de seguridad aquí en el estado. Con permiso, señor.